Recordando a mi hermano Pedro, que hace un año murió. Lo recuerdo mucho, me recuerdo con esta canción. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día. Saltando una verja, vertí a ti, y así en tus ojos, algo nuevo descubrí. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué, la ventana es más grande sin tu amor. A todo que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida. Que fuiste mía, más el que sabrá de mí sufrir. ¿Por qué en mis ojos una lágrima hay? Querida vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es pecado, culpa mía, te amé en el fondo, que es la vida, no lo sé. La toa que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida. Que fuiste mía, más el que sabrá de mí. Es mi mirar, lágrima clara, de primavera. El gato que está, la oscuridad, sabe que es mi alma. La lágrima hay. La lágrima que está, triste y azul, nunca se olvida. La lágrima que está, la lágrima que está, la lágrima clara, de primavera. La lágrima, la lágrima, la lágrima, pero nunca te olvidaré. Con mucho cariño para ti, Pedro, donde quiera que estés, hermanito, un abrazo y un beso. Hoy 15 de septiembre, recordándote, cuando venías a mi casa. Y para que no te acuerdas, te ponías las canciones. Y te volvías a quedar otro rato. Siempre estás en mi corazón. Te extraño mucho. No te acuerdas, mal intensidad. No te acuerdas, te duro.